Que lío se ha fumado en el barrio, que lío Hay fuego en mi barrio señores, se quemó el solar La gente parada en la esquina, después fue a apagar Llegó un policía, la bomba también llegó Y todos gritaban a más no poder Y entonces que lío, que lío Aquí todo se quemó, no quedó ni al canto Caíto se lo llevó Hay fuego en mi barrio señores, se quemó el solar La gente parada en la esquina, después fue a apagar Llegó un policía, la bomba también llegó Y todos gritaban a más no poder Y entonces que lío, que lío Ahí todo se quemó, no quedó ni al canto Caíto se lo llevó No quedó ni al canto Caíto se lo llevó Oye Caíto te rindo, que ya nada ni quedó No quedó ni al canto Caíto se lo llevó Pero te fuego a un pelo, que la malla se quemó No quedó ni al canto Caíto se lo llevó Escúchame bien Caíto, que esto viene despacito No quedó ni al canto Caíto se lo llevó No sé dónde se ha metido Que ya no lo encuentro yo No quedó ni al canto Caíto se lo llevó Ay no, 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 no No quedó ni al canto Caíto se lo llevó Yo que quería cantar Este lindo guagua No quedó ni al canto Caíto se lo llevó ¡Gracias! 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 ¡Gracias!